Bueno, primero decir que no me convenzo que el Ismael se haya ido, así no sé para dónde, pero en fin. Igual Dios no tenga su santo reino, dice mi amigo profeta de la última corriente del Bocalipsis. Ha estado haciendo él algunas oraciones por él. Y lo primero que quiero hacer, por supuesto, es, bueno, sacarme el sombrero, porque me costó mucho llegar a ser calvo. Yo invertí mucho dinero para que se me cayeran los pelos, por lo tanto, debo lucir la calvicie como corresponde, digamos, ¿no? Hice varios tratamientos para que se cayera el pelo. Y lo logré. Y quiero ahora partir con una canción justamente para recordar aquella época de cuando había peñas folclóricas. Y en aquella época había peñas folclóricas. Después aparecieron otros fenómenos que se llaman los karaoke. Y entonces hice esta canción como una crítica a la situación de los karaoke. Y la canción la titulé, Cinturón Negro en Karaoke. Avión local luminoso, cantaban puros virtuosos, se llenaba de indomables, impúdicos pero amables. Tarariamán sin cesar, mil canciones al cantar. Un día cambió el enfoque, ahora cantan karaoke. Ahora cantan karaoke. Mis compañeros cantores y terrenos ruiseñores, el escenario encendían, todos contentos aplaudían. Las consignas a mil, con chuletas al pilpil. Un día cambió el enfoque, ahora cantan karaoke. Ahora cantan karaoke. Foto del Che en los muros, revolución del futuro, empaná y navegao, todos cantaban afinaos. Hymnos revolucionarios durante todo el calendario. Cambiaron de partido que ahora cantan karaoke. Ahora cantan karaoke. Ahora cantan karaoke. Los cafés con ser antiguos no eran tan ambiguos, compromiso social en regiones y la capital. Los bares y peñas con poetas y bohemia. Hoy se cambió el enfoque, todos prefieren karaoke. Ahora yo canto en karaoke. Los dueños de locales, inteligentes y comerciales, hacen al público cantar, no hay artistas que pagar. El público enterito hace el show gratuito. Así se cambió el enfoque, ahora cantan karaoke. Ahora yo canto en karaoke. Bueno, yo últimamente he estado haciendo canciones a raíz de toda la coningencia que han estado ocurriendo, ¿cierto? A partir del 18 de octubre. Yo he estado haciendo canciones bastante panfletarias, bastante agitadoras. Un poco saliendo con el esquema de mi tradición más bufonesca y del sentido del sentido. Pero hoy no voy a hacer ninguna de esas canciones que he estado haciendo, que son canciones estrictamente panfletarias, revolucionarias, porque aquí estamos todos convencidos y esas canciones yo las utilizo en otro espacio donde hay que evangelizar. Entonces ahí, por supuesto, utilizo esos repertorios que son más contingentes, ¿no? Me ha tocado cantar en algunos pubs en la dehesa y ahí, por supuesto, meto todo a la punta y ahí evangelizo como corresponde. Aquí estamos entre compañeros, estamos todos convencidos de la lucha, por lo tanto no hay que convencer a nadie más. Por lo tanto, voy a hacer una canción que, no obstante, habla de una situación de compañeros que tengo que le encanta viajar. Viajan muchos, tengo amigos que viajan mucho, algunos, bueno, por cosas artísticas, otros porque se reflían también. Y también otros viajan porque son narcos, entonces necesitan hacer estos viajes que son extraordinariamente costosos. Y, bueno, el tema es que yo no viajo mucho, yo la verdad siempre he estado aquí en Chile y he salido muy poco. Y entonces hice esta canción que se llama Yo Nunca Estuve. Yo nunca estuve en Estampul, tampoco estuve en Iguazú, nunca estuve en Niágara, tampoco estuve en Málaga, yo nunca estuve en París, tampoco en Isla Rapanui, yo nunca estuve en Venecia, ni tampoco en Suecia. Siempre estuve en Venecia, siempre estuve en Venecia, siempre estuve en Venecia, no conozco ciudad alguna. Cuando conocí a la locana, cuando conocí a la locana, no me dejó salir de la comuna. Yo nunca fui a Alemania, tampoco estuve en Italia, yo nunca estuve en Noruega, nunca pasé por Las Vegas, tampoco estuve en Japón, no conocí Nueva York, nunca estuve en el Himalaya, mucho menos en España. No conozco San Francisco, ni Buenos Aires o Belisco, nunca estuve en el Vaticano, ni en el Oeste Americano, nunca estuve en Montevideo, ni conocí Roma y su Coliseo, no conozco Palestina, ni Machu Picchu y sus ruinas. Siempre estuve en Recoleta, no conozco ciudad alguna, cuando conocí a la Antonieta, no me dejó salir de la comuna. Nunca estuve en Estocolmo, pa' colmo no conozco Sorno, nunca estuve en Afganistán, pa' que voy a ir a Pakistán, nunca estuve en Groenlandia, mucho menos en Disneylandia, tampoco estuve en Kosovo ni en Alaska. Danse con Lobos, siempre estuve en Puente Alto, no conozco ciudad alguna, cuando conocí al Vaso Alto, no me dejó salir de la comuna. Bueno, y ahora voy a hacer una canción de las interactivas, que yo denomino interactivas, porque son canciones totalmente democráticas. Yo les enseño el estribillo y ustedes obedecen cuando yo les diga. Entonces, hacemos esta canción interactiva que se llama Alprasolam, porque tengo dos oficios. Una es la de ser psicólogo, pobre de mis pacientes, pero que de todas maneras ellos me ayudan mucho, contribuyen a material para hacer canciones. Hay pacientes que nunca los doy de alta, porque dan una información y un material y un contenido para hacer canciones. Es impresionante. De hecho, ya tengo un par de álbumes listos por grabar, que son solamente de tres pacientes. Ahí hay una que está agradecida de la terapia. Y bueno, el otro oficio es mi oficio de cantor, de cantautor. Y entonces, es psicotroba, es lo que hago, psicotroba. Y esta es una canción interactiva, psicotrobadoresca, que tiene un estribillo participativo. La canción se llama Alprasolam. Entonces, en Alprasolam, si es una pence de acepina, que contribuye a que la persona baje en sus niveles de ansiedad. Hoy en día todo el mundo está ansioso, así es que vamos con esta canción que en mi corito dice más o menos así. Vamos, maestro. ¿Dónde está el maestro Horacio Saavedra? ¿Me va a acompañar? Muy bien, vamos. Entonces dice... Alprasolam. 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 Esto lo dice Alprasolam. 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 Mirando la realidad, la soledad me abruma. Intento con la cerveza y una mujer desnuda. Alprasolam. 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 Cuando estoy agobiado por el ruido excesivo del reggaetón y su ritmo, ese perreo ofensivo. Solo me tranquiliza. Solo me tranquiliza mirar la Mona Lisa. Alprasolam. 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 Laborador de Chile. Pesadilla de país. Un marzueño de Kafka. Persiguiendo un Pokémon me gasté toda la nafta. Algunos enajenados por el dólar comprados. Desigualdad nacional. Tómate una Alprasolam. 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 ¡Vamos Viña! ¡Vamos Viña! ¡Vamos Viña!